Hay algo que para mí ha sido lo más importante que he notado de fanáticos con mucha conciencia de béisbol que dicen que a ellos les preocupa que se haya perdido eso del béisbol instintivo. Me explico, ese béisbol donde había un dirigente que tenía no tanta información como ahora, porque ahora se hace un plan del juego. Antes se hacía un plan de inicio de juego y se tenían unas ideas. Ahora hay un plan de juego completo. Mira, fulanito es el que va, este tipo va a 15 picheos, este no puede lanzarle un zurdo. Acuérdate que tiene que enfrentar tres, siete va a entrar, tiene que ser de aquí a aquí, porque el que viene de la banca es fulanito y nos lo pueden poner en el medio, etc. Entonces, de repente, el instinto del dirigente, esa capacidad que tiene un tipo de béisbol, porque un dirigente, o sea, hemos visto en la gerencia gente de negocios, gente de economía. Ahora, el dirigente es un tipo que jugó pelota, que conoce el juego y que sus ojos le dicen lo que él está viendo en el campo. Él está viendo inning a inning, no por televisión, no, lo está viendo de ahí a ahí. Y su muchacho, que él lo vio el año entero, si está duro, si está regular, si la curva está cayendo, la bola rápida. Ellos tienen todos esos apuntes ahí. Y lo que pudimos percibir ayer era que Snell, bueno, lo dijo Mocky Betts, cuando entrevistaron a Mocky Betts, dice, ese Snell que enfrentamos nosotros ayer, es el Snell del Sayón, porque acuérdense que Mocky lo conoce de la Liga Americana. Entonces Mocky dijo, cuando nosotros vimos que sacaron a ese señor y ahí nosotros brincábamos en la cueva, todo el mundo dijo, hey, todo el mundo se echó con la mano en la cueva de los dos, y dijeron, oye, ese fue el tipo. Pero el juego no se perdió ahí. Ese tipo estaba difícil. Yo, la gente ha aprovechado esto para criticar el método de trabajo de Kevin Cash, criticándolo ahora porque pierde una serie mundial, siendo la nómina número 28 de grandes ligas, que le ha sacado provecho a un material al máximo. Ahora. En más de un partido, perdón, Orlando, en más de un partido, que Kevin Cash utilizó más de 20 jugadores. Estamos de acuerdo. Eso es sacarle provecho al máximo a esos recursos que él tiene disponibles. Ahora, eso es lo que ha aprovechado la gente para criticar la nueva tendencia del baseball. No, no, no. Ahora, el juego no se perdió ahí. Lo que pasa es que Tampa Bay no batió. Y además, acuérdense que los Dodgers también trabajan con nuevas tendencias. Y tienen papeletas. Tienen también sus estadísticas. Por ejemplo, lo de Oriya, eso no fue que se lo soñó de Roberts. Roberts, eso él tiene una información. Claro, también está lo que estoy explicando. Ese tipo está duro. Ese tipo puede sacar a los tres sábados. Olvídate de cerrado, olvídate de todo el mundo. Training, sácame esa gente. Él que va a seguir. Ahora, una pregunta. Previo a esta controversial sustitución, ¿cuál había sido la más controversial de la serie mundial? ¿Fue cuando le pidieron la bola a Clayton Kershaw? Sí, sí, sí. Que era parte de un plan también. Bueno, y en una ocasión, porque tú sabes qué es lo que pasa, Jonathan. Es un asunto de consistencia. Porque, ¿qué era peor? Dejar a Glasno aquel día que lo explotaron en un quinto iris más de la cuenta, o darnos un bateador o dos bateadores más a Snell ayer. Entonces, yo creo que ahí es donde la gente tiene razón, desde el punto de vista de criticar la decisión. Ahora, estoy de acuerdo contigo, de que una decisión, tú no puedes agarrar esa decisión y envolverla en un trabajo de todo un año. Ahora, yo sí critiqué la de Glasno, porque con Glasno él rompe su plan. Esa fue la salida más longeva en términos de lanzamiento realizado para un abridor de tampa en más de un año. Entonces, ¿qué te está diciendo? Bueno, él rompió su plan ahí, pero con Snell. Él no lo rompió, pero usted dice, tú lo hubiese sacado, yo creo que el 95% o más, o un porcentaje mayor, no hubiese hecho esa sustitución, porque Snell estaba duro. No, y el mismo Snell, la reacción de Snell, te dice a ti, primero sorpresa, cuando vio que Cash venía después del hit, y segundo molestia, cuando termina saliendo del montículo, porque es que ellos saben también cuando la tienen. Yo estoy bien, yo estoy, claro, ellos nunca te van a decir que están mal. Pedro Martínez, ¿qué hizo Pedro Martínez? Comenzó a agredir líderes, y eso le costó a Boston probablemente ir a una serie mundial en 2003. Dijo Kevin Cash, para darle la bienvenida a Susie, dijo, supongo que lo lamento, porque no funcionó. Personalmente, pensé que Blake había hecho su trabajo, y que debía venir alguien más. Ya, ese, ya, Snell se enfrentó dos veces, él vio dos veces a cada miembro del line-up de los Dodgers, y él había presentado problemas, cuando el line-up, él lo veía por tercera vez. Creo que ahí fue conservador Kevin Cash, en ese sentido. Y, está pagando, pues las críticas le llueven, es a él, no al equipo, un equipo que no batió. No batió, Tampa Bay no batió. Saludos, Susie. Saludos, Jonathan Orlando. Mira cómo los Dodgers ganaron el campeonato, y todo el mundo está hablando de Kevin Cash, y de los Rays de Tampa. Sin dudas, eso ha sido más noticioso. Kevin Cash también dijo, que él no quería, pero ahí como que se contradice un poco, porque él no quería que ni Mookie ni Seager vieran a Blake una tercera vez, que no había ningún plan establecido. Dijo, no hay ningún, no hay ningún plan establecido. Mucha gente piensa que yo tengo un plan establecido, no hay ningún plan establecido, entonces hay como que, si eso no es un plan, ¿qué es? Él no tiene sentido lo que está diciendo. Bueno, Robert se habló de un plan con Clayton Kershaw, dame dos bateadores y te saco. Ah, bueno. Fueron dos lanzamientos y se cumplió el plan. Fue un negocio que ellos hicieron. Ahora, él habla de que pensé que ya Blake había hecho su trabajo. Era una decisión. Fue por intuición. Exacto, que definitivamente, por eso digo, solamente él, y quizás uno que otro asistente suyo, no veía que ese muchacho estaba en una noche histórica, que estaba en un punto máximo de su trabajo. Yo entendería, quizás en lo que se quiso, hay gente criticando la sustitución también. Yo creo que ahí, hay que ser un poquito, hay que conocer, por ejemplo, cuál ha sido el plan de él durante la temporada. Él trajo a Anderson, que ha sido su paño de lágrimas en ese sentido. Un tipo que tiene de todo, que tira durísimo. Crédito a Mookie, que le ha metido unas rayas por tercera. Y después, no fue que le dieron un doble ni un triple, un rolling al cuadro que le dan. Un white pitch y un rolling al cuadro, que fue Mookie Vex que anotó esa segunda carrera. Exacto, el white pitch, que es un picheo de piconazo, que se cansó de apararlo su nino, pero ayer no pudo, con un picheo que le picó muy cerca. Y luego un rollingcito primera, donde anota Mookie, que creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el narrador en inglés ayer, en este momento, él es el mejor corredor de bases que tiene a grandes lías. Porque él es eficiente robando, él es muy bueno tomando el paso adelantado para llegar a la tercera con el indiscutible, y tiene un olfato único para saber cuándo despegar el tercer ajon con un batazo al cuadro, independientemente de que el cuadro esté adelante. Lo de, yo sé que para más adelante va a ser un tema que puede generar, porque hay mucho que hablar de la serie mundial, y más de los Dodgers ahora, porque estamos muy enfocados en los Rays, y Kevin Cash. Ay, 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 ay. Señores, lo que dijo Alex Rodríguez. Y David Ortiz. Y David Ortiz. Ha sido la comidilla desde que se publicaron las citas. Creo que Alex fue un poco más duro. Creo que fue un poco más duro. De la que se salvaron los Mets. Sí, y bueno, hay inclusive jugadores activos y no activos que atacaron directamente a los Rodríguez por esos comentarios. Así que más adelante. Más adelante vamos a dedicarle un segmento a esas declaraciones, tanto de Alex como de David Ortiz. Ciertamente fue una serie mundial reñida, pero reñida de un punto de vista. De los partidos. Los partidos que había muchas alternativas, pero yo diría que Tampa tuvo pocas expresiones de dominio durante toda la serie. Blake Snell fue una de esas pocas expresiones de dominio durante toda la serie de seis partidos. Ellos ganaron dos juegos y hubo uno que casi le cuelan el café. Bueno, el que fue dominante de principio de temporada final fue Arroz Arena. Sí, Arroz Arena. Se sentía en todos los juegos, pero después de ahí... Fueron diez cuadrangulares durante todo el playoff, tres en la serie mundial. Cuando hacíamos las evaluaciones, una de las razones principales que complicaban esta serie para Tampa era el rival. Porque lo repetimos varias veces de que Dodgers juega el mismo béisbol de Tampa, pero con piezas de mayor valor. O sea, los Dodgers hacen lo mismo con el relevo. Si tienen que sacar un abridor temprano, lo sacan. Tienen un tipo que viene a lanzar. Tienen el sur, lo tienen el derecho. Tienen unos cuantos abridores importantes. Pero cuando usted busca la balanza, las sustituciones y todos los movimientos que se hacen, la diferencia es en el costo de la pieza. Mientras los Dodgers tienen un jardinero derecho como Mookie Betts, el conjunto de Tampa tiene que compartir esa posición con Midux y algún otro de la banca. Ellos no tienen un tipo de ese nivel ahí en esa posición. Tienen que tener un Platón en primera. Tienen el tema de qué hacer muchas veces con el tema de la segunda base también. A veces juegan a Arroz Arena, a veces lo dejan en la banca, lo ponen como designado. O sea, es un esquema efectivo, pero que contra un equipo que juega un esquema parecido, pero con piezas de mayor valor, no necesariamente quiere decir que tú vas a perder seguro, pero se te complica demasiado el panorama. Y la demostración es que cuando Tampa quiso implementar lo suyo y vinieron las respuestas del otro lado, en la mayoría de los casos, Roberts le pudo ganar la batalla por el tipo de pieza que tenía. Cada vez que trajo aquí, Kike como emergente, Kike metió el hit. Cuando traía Peterson, Peterson o tomaba el boleto, le daba el hit. En quizás en las sustituciones de Picheo, Tampa podemos decir que ganó unos cuantos match-ups, ahí sí podemos darle el crédito a Tampa, pero cuando usted lo busca a modo general, en la mayoría de los casos, por la ventaja que tenía, Roberts pudo sacarle provecho a todo eso, independientemente de que también fue muy criticado en la serie mundial de Roberts. El manager que van a criticar es el equipo que pierda. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.